Distintidas damas, honorables caballeros, pueblo soberano de Venezuela, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general, Gerardo José Izquierdo Torres, comandante general del ejército bolivariano. En nombre del alto mando de este componente militar, templo de virtudes, valores históricos, bolivarianos, socialistas, revolucionarios y antiimperialistas, les dan la más fraternal bienvenida a los distinguidos representantes de gobierno. Al ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, y a todos los diputados integrantes del cuerpo legislativo. A los señores representantes de los poderes públicos del Estado. Al ciudadano Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. A los ministras y ministros del gabinete ejecutivo. A los excelentísimos señores embajadores acreditados en nuestro país. A los señores oficiales generales y almirantes integrantes del alto mando militar. A los señores oficiales agregados militares de defensa, aéreos y navales de las embajadas acreditadas en Venezuela. A los señores oficiales, invitados especiales y al heroico pueblo de Venezuela, quienes nos acompañan en esta tarde, en ocasión de celebrarse el acto central del centésimo nonagésimo cuarto aniversario de la batalla de Carabobo. Día del ejército bolivariano y bicentenario de la carta de Jamaica. Hoy, 24 de junio, celebramos una de las más grandes efemérides patrias, por ser la batalla de Carabobo, la que selló nuestra independencia y permitió a nuestro libertador Simón Bolívar emprender las campañas que consolidaron la libertad de los pueblos hermanos. Libertad que hoy por hoy, hombres y mujeres de esta hermosa tierra, estamos obligados a preservar y así lo contempla el objetivo número uno de la ley Plan de la Patria. Hoy celebramos la última batalla en tierra que nos dio la libertad. Carabobo es el resultado de la unión cívico-militar. Venezuela nace en Carabobo y Carabobo surge del pueblo. Ese pueblo que se hizo soldado, el soldado se hizo ejército y el ejército nos dio la libertad. Hoy, hermanos y hermanas, celebramos el Día del Pueblo Soldado. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. ¡Descansen por... ¡A discreción! Pensamiento del libertador. Mi único amor siempre ha sido el de la patria. Mi única ambición, su libertad. ¡Simón Bolívar! ¡Padre de la patria! ¡A discreción! Extracto de la carta dirigida al general Pedro Briseño Méndez, en Bucaramanga, el 13 de abril de 1828. Pensamiento del comandante supremo. Estamos comenzando a mirar lo que el padre libertador imaginaba. Una gran región donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad. Fórmula mágica para la vida de las naciones y la paz entre los pueblos. Hugo Rafael Chávez Frías. ¡A discreción! ¡A discreción! ¡A discreción! ¡A discreción! Extracto de las palabras pronunciadas en la inauguración de la central hidroeléctrica en la población de Caruachi, en el estado Bolívar, el 31 de marzo del año 2006. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Nuestro higno es letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡FIR! ¡FIR! Bolívar, mi padre Bolívar, su amor y Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡FIR! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Arriba! ¡Arriba! Atención, parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Atención, fir, al hombro, ar. Vista a la B, fir. Atención, fir, al hombro, ar. Chávez vive, independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de Pará. Adelante. Socialistas, patriotas, bolivarianos, antiimperialistas y hoy más que nunca chavistas. Mi comandante en jefe, en Carabobo, nuestro libertador Simón Bolívar, al lado de Sucre, Plaza, Ferriar, lograron la independencia y lograron dar nacimiento a la república. También hubo un compromiso, un compromiso de todos los venezolanos y las venezolanas de consolidar la independencia. Además de eso, lograron expandir nuestra independencia nacional. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo del 194 aniversario de la batalla de Carabobo, día del ejército nacional bolivariano y bicentenario de la Carta de Jamaica. Muy bien, general Barrieta. Quiero, al autorizar el inicio de este evento, transmitir mi saludo de felicitación y de orgullo como venezolano al ejército glorioso de la patria de Bolívar, el ejército bolivariano. Quiero, heredero de las glorias más grandes que ejército alguno tenga en la humanidad. Pido permiso y excusas adelantadas a nuestros invitados internacionales, pero ese ejército de su uniforme verde oliva, de esa pañoleta roja de negro primero, que usted porta, es el ejército de las libertades, de la igualdad, de la gran república, de la gran patria. Y debemos sentirnos orgullosos de nuestro ejército. Y le digo al pueblo, tenemos ejército para tener patria. ¡Un aplauso del pueblo de Venezuela a nuestro ejército bolivariano! Y si hay ejército patriota, si hay fuerza armada nacional bolivariana, refundada por nuestro comandante Chávez, habrá patria. Si hay unión cívico-militar, habrá patria. Hoy hemos tenido un día de mucha emoción para todo el pueblo de Venezuela, para la juventud que está aquí presente, nuestra juventud, nuestra amada juventud de la patria. 194 años después de la batalla de Carabobo, llega el negro, Pedro Camejo, el negro primero, al panteón de la patria, porque ya está en otro panteón el negro, desde hace 200 años, en el panteón del alma nacional, del corazón de nuestro pueblo, que ha venerado el ejemplo de este hombre, nieto e hijo de esclavos africanos, que se fue a los campos de batalla a dar con su vida el ejemplo de lo que hay que hacer cuando se ama su tierra, cuando se ama su pueblo, cuando se quiere tener patria. Es un día muy especial, 194 años. En la era bicentenaria, a pocos meses de los 200 años de la Carta de Jamaica, aquí está nuestro ejército, glorioso ejército bolivariano, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, con este evento, queda muy claro, el carácter profundamente igualitario, profundamente libertario, profundamente revolucionario, del proyecto de Bolívar, desde hace 200 años, que hoy recoge la revolución bolivariana, fundada por el comandante Chávez. Es un carácter profundamente republicano, igualitario, y tendríamos que decir en el siglo XXI, General Arrieta, profundamente socialista, humanista, cristiano auténtico. Ese es nuestro proyecto. Está autorizado, General. Siéntase orgulloso de su uniforme. Siéntase orgulloso de nuestro ejército. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Y con ante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. De frente, mar. Una vez dado en parte, y concedido el respectivo permiso para dar inicio al acto, el ciudadano general de brigada, Luis Rodolfo Arrieta Suárez, comandante de la 43 Brigada de Artillería de Campaña, y comandante de la agrupación de parada, regresa a su puesto de mando en la formación. Vista al... Vista al... Vista al... Descanse al... ¡A discreción! Invocación y bendición de condecoraciones a cargo del Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo Ordinario Militar de Venezuela. ¡Atención! ¡Fir! Señor y Dios nuestro, nuestra fe nos mueve a reconocer la huella de tu presencia divina en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti, Dios Todopoderoso, nuestro espíritu agradecido al reunirnos llenos de júbilo para celebrar el centésimo nonagésimo cuarto aniversario de la inmortal batalla librada en el campo de Carabobo, Día del Ejército Bolivariano, Bicentenario de la Carta de Jamaica y el traslado simbólico de los elementos del Teniente Pedro Camejo al Panteón Nacional. Queremos unir nuestra alegría como integrantes del glorioso Ejército Bolivariano a la acción de gracias por este nuevo aniversario de aquella gesta que selló definitivamente nuestra independencia. Hoy recordamos como miembros del Ejército Bolivariano, como pueblo libre y soberano que somos, la independencia alcanzada gracias al trabajo, esfuerzo, sacrificio, abnegación y desvelos de nuestros libertadores, Bolívar, Sucre, Miranda, Páez, Mariño, Urdaneta, Pedro Camejo y de tantos hombres y mujeres que en el devenir de la historia han contribuido al engrandecimiento y consolidación de la independencia total de nuestra amada patria. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Padre, porque con este aniversario no solo recordamos un hecho histórico, sino que emulando a nuestros próceres nos comprometemos con tu ayuda, siguiendo las huellas del negro primero, a servir con humildad a los más altos intereses de nuestro pueblo, a ser como el Teniente Pedro Camejo, los primeros en la defensa de nuestra soberanía, fronteras, constitución y leyes de la república, nuestro sistema democrático de gobierno, a luchar por la seguridad y defensa de nuestras riquezas naturales y como negro primero apuntar nuestras lanzas en la consecución del desarrollo de la nación, aportando desde nuestras capacidades, destrezas, estrategias y entusiasmo para continuar siendo partícipes en la construcción de una patria independiente, libre, soberana, desarrollada y donde el bienestar social alcance a todos los que habitamos esta tierra bendita. Y como ser leales y fieles al juramento que hicimos de obedecer a nuestros superiores, como Pedro Camejo lo fue con Páez hasta el último suspiro de su existencia, y defender con nuestra vida, si fuera necesario, nuestra amada patria, pues como dice el himno del ejército, de todas las patrias que el cielo diera al hombre en morada de amor, es la nuestra el más hondo desvelo en el sueño de un mundo mejor. Y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor, como el negro primero, antes mil veces muerte nos llegue, que rendirnos al torpe invasor. Nuestra sangre, señor, es la sabia del pueblo, y como la de nuestros próceres, como la de Pedro Camejo, y en el pueblo hecho ejército en este día, se plasma en oración. Por ello, junto con nuestra alabanza, hacemos una vez más nuestra súplica. Haz descender sobre cada venezolano, sobre cada hombre y mujer que forman parte de nuestro glorioso ejército bolivariano, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, proyectos y trabajos, y sobre estas condecoraciones, la bendición de tu gracia, para que nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡A discreción! Minuto de silencio, como homenaje permanente a los oficiales, cadetes, alumnos, tropas profesionales, clases y soldados, caídos en el cumplimiento del deber, especialmente a la memoria de nuestros queridos compatriotas, quienes se inmolaron en el inmortal campo de Carabobo, para sellar nuestra libertad, y por nuestro comandante, supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien emprendió nuestra segunda independencia. ¡Atención! ¡FIR! ¡Al hombro! ¡OR! ¡Atención! ¡FIR! ¡Atención! ¡V горís! ¡FIR! 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 ¡Descansen! ¡A discreción! Mensaje institucional del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional, en ocasión de celebrarse el centésimo noragésimo cuarto aniversario de la Batalla de Carabobo, día del ejército bolivariano y traslado de los restos simbólicos del teniente de caballería Pedro Camejo, el negro primero al Panteón Nacional. Heroico pueblo venezolano, glorioso ejército bolivariano, la remembranza del 24 de junio de 1821, después de 194 años, es motivo de especial celebración que eleva a extremos sublimes el sentimiento de orgullo patrio, que magnifica la venezolanidad y exalta nuestras raíces de bravo pueblo amante de la libertad. En Carabobo se escribió con sangre patriota y realista, la más gloriosa página de nuestra historia independentista. Fue allí el epicentro de las postreras acciones que libraría el ejército libertador en contra del Imperio Español. En ese tórrido paisaje, blandearon sus espadas, cargaron sus fusiles y empuñaron sus lanzas los soldados de la patria para romper definitivamente las cadenas del colonialismo. Cientos de generaciones habrán de transitar libremente por la sabana de Carabobo y por todo el suelo sagrado de nuestra hermosa nación. Y todavía, entonces retumbará el eco de la arenga que hiciera antes de la batalla el genio de la libertad americana a sus soldados. ¡Mañana seréis invictos en Carabobo! Y así lo fueron. Combatieron con gallardía, valentía, audacia en aras de la rendición que tanto clamaba el pueblo americano. Esas palabras fueron el exordio del memorable hecho de armas que estaba por suceder. Y yo, en esta ocasión de júbilo nacional, no puedo evitar reiterar que seguimos siendo invictos, indefectiblemente libres y soberanos. ¡Cuánta trascendencia! ¡Cuánta magnanimidad! ¡Cuánto heroísmo! Para enfrentar al que para entonces era uno de los imperios más poderosos del mundo. Todavía, hoy vibra imponente el espíritu aguerrido del teniente de caballería, Pedro Camejo, Negro I. Quien cabalga y seguirá cabalgando invencible sobre el corcel del tiempo para recordarnos que nada ni nadie puede vencer un pueblo decidido a construir su propio destino y a conservar el más preciado don, la independencia de Venezuela. Por eso, hoy, al trasladar sus elementos simbólicos al Panteón Nacional, honramos la memoria de ese soldado del pueblo, magnífico lancero por su fuerza y pericia, quien, siendo a la muerte, ofrendó su vida en el fragor del combate, cruzando de este modo la estrecha puerta de la inmortalidad y convirtiéndose en el ejemplo impercedero de las más puras tradiciones libertarias de humildad y coraje. Los patriotas de ayer y hoy seguimos librando batallas en defensa de la nación. Actualmente vivimos una coyuntura política transformadora, un proceso de independencia que continúa y rebasa los límites fronterizos para convertirse en un movimiento continental, como un solo pueblo nuestro americano, que ha decidido entablar una lucha directa contra las nuevas amenazas imperiales, una lucha por el respeto a la reivindicación de la diversidad sociocultural, que nos une y nos caracteriza, una lucha por hacer prevalecer el derecho a garantizar nuestro bienestar y nuestra autodeterminación. Mujeres y hombres de nuestro ejército huilabariano, dignos herederos de los próceres que dedicaron sus vidas a derrotar la tiranía y a ganar la libertad americana, el arrojo, la agnegación y el patriotismo de aquellos guerreros que estoicamente batallaron en Carabobo, sean el ejemplo que ilumine su marcha. Como vanguardia del pueblo venezolano, en la incansable lucha por la conquista y defensa de las reivindicaciones sociales y la consolidación de la Venezuela potencia que nos legaron los padres de la patria, el sueño del libertador Simón Bolívar y nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Vladimir Padrino López, general en jefe. Lectura del decreto mediante el cual se instituye el veinticuatro de junio de cada año como día del ejército bolivariano. Eleazar López Contreras, presidente de los Estados Unidos de Venezuela, considerando que el veinticuatro de junio de mil ochocientos veintiuno se libró en tierras de Carabobo el más notable hecho de armas de nuestra guerra magna. Que la victoria alcanzada aquel día por el ejército independiente, bajo el mando en jefe de Bolívar, determinó nuestra realidad de pueblo libre. Que el gobierno de la República, interpretando el sentimiento nacional, aprovecha toda ocasión propicia para mantener vivo el recuerdo de los creadores de la patria, con actos dignos de su memoria. Que el ejército venezolano es fiel guardián de las glorias que blasonan la epopeya bolivariana. Decreta, artículo primero, se declara día del ejército el veinticuatro de junio. Artículo segundo, anualmente, cada veinticuatro de junio, a contar del próximo venidero, concurrirá al campo de Carabobo una representación de las Fuerzas Armadas del país, para que rinda homenaje de reconocimiento y gratitud al soldado desconocido de nuestra independencia, cuya tumba se halla en aquel campo. Artículo tercero, por resoluciones especiales se dispondrán los actos con que las guarniciones de la República celebrarán anualmente el Día del Ejército. Artículo cuarto, los ministros de Relaciones Interiores y de Guerra y Marina quedan encargados de la ejecución del presente decreto. Dado, firmado y sellado por el Ejecutivo Federal y refrendado por los ministros de Relaciones Interiores y de Guerra y Marina en el Palacio Federal en Caracas a los doce días del mes de junio de 1939, años 130 de la Independencia y 81 de la Federación. Eliazar López Contreras, refrendado, el ministro de Relaciones Interiores, Luis Pietri, refrendado, el ministro de Guerra y Marina Isaías Medina Angarita. Lectura del parte de Carabobo a cargo del teniente coronel Novis Enrique Borges Hernández, subdirector de la Escuela de Equitación del Ejército Bolivariano Negro I. ¡Atención! ¡FIR! 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 Al excelentísimo señor vicepresidente de Colombia, ayer se ha confirmado una espléndida victoria en el nacimiento político de la República de Colombia, reunidas las divisiones del Ejército Libertador en los campos de Tinaquillo el 23, marcamos ayer por la mañana en el orden siguiente la primera división compuesta del Bravo Batallón Británico, del Bravo de Apure, y 1.500 caballos a las órdenes del señor General Paez. La segunda compuesta de la segunda brigada con los batallones tiradores Boyacá y Vargas, escuadrón sagrado que manda el impetérrito coronel Aravenci a las órdenes del señor General Cedeño. La tercera compuesta de la primera brigada de la Guardia con los batallones rifle, granaderos, vencedores de Boyacá, Anzuategui y el regimiento de caballería del intrépido coronel Rondo a las órdenes del señor coronel Plaza. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separaban del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo bajo sus fuegos. Atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre a presencia de un ejército que bien colocado en una altura inaccesiva y plana nos dominaba y nos cruzaba con todo su fuego. El bizarro general Páez con los dos batallones de su división y del regimiento de caballería del valiente coronel Muñoz marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora todo fue envuelto y cortado. Nada hará jamás bastante honor al valor de estas tropas. El batallón británico mandado por el benemérito coronel Farriar pudo aún distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. La conducta del general Páez en la última y en la más gloriosa victoria de Colombia lo ha hecho acreedor al último rango de la milicia. Y yo, en el nombre del Congreso, le he ofrecido en el campo de batalla el empleo de general en jefe de ejército. De la segunda división no entró en acción más que una parte del batallón de tiradores que manda el benemérito comandante Eras. Pero su general, desesperado de no poder entrar en batalla, se enfrentó contra una infantería y murió en el medio de ella del modo heroico que merecía terminar la noble carrera del bravo, de los bravos de Colombia. La república ha perdido en el general sedeño un gran apoyo en paz o en guerra. Ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno. Y yo recomiendo las cenizas de este general al Congreso soberano para que se le tributen los honores de un trunfo solemne. Igual dolor sufre la república con la muerte del intrepidísimo Coronel Plaza que lleno de entusiasmo sin ejemplo se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirlo. El Coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia y a que el Congreso le conceda los honores de un heroísmo eminente. Disperso al ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y los oficiales en perseguirlo fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. El boletín dará el nombre de estos ilustres. El ejército mayor pasaba de 6.000 hombres compuesto de todo lo mejor de las especificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. 400 hombres han entrado hoy a Puerto Cabello. El ejército libertador tenía igual fuerza que el enemigo pero no más que una quinta parte ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa. Apenas 200 muertos y heridos. El coronel Rangel que hizo como siempre prodigios ha marchado hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello. Acepta el Congreso soberano en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar el homenaje de un ejército rendido el más grande y más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Tengo el honor de ser con la más alta consideración de vuestra excelencia atento, humilde servidor Simón Bolívar Valencia 25 de junio de 1821 Entrega del parte de Carabobo al ciudadano capitán de Otado Cabello Rondón presidente de la Asamblea Nacional Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante EFE buenas tardes buenas tardes solicito su autorización para hacer entrega de glorioso parte de la batalla de Carabobo al ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela lo felicito por la forma clara sentida profunda con que usted leyó ese parte histórico de Carabobo que expresa lo más grande y glorioso de toda nuestra historia donde rendimos con las armas de la República y del pueblo se rindió al ejército más poderoso que jamás se vio en tierras americanas el ejército del imperio español que quedó derrotado y rendido en el campo de Carabobo está autorizado gracias Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos ciudadano diputado solicito su permiso para hacer entrega el glorioso parte de Carabobo batalla que se lloró nuestra independencia cada 24 de junio recordaremos al mundo entero que somos un país libre soberano independiente por nuestras venas corre sangre patriota sangre como la del teniente Pedro Camejo que igual que él ofrendaremos nuestra vida por nuestra patria de ser necesario muchas gracias recibo este documento en nombre de la gloriosa asamblea nacional soberanísima asamblea nacional y en nombre de nuestro pueblo como testimonio de una fecha histórica para el gran pueblo venezolano el ejército bolivariano el ejército libertador ese día dio una demostración de fuerza de conciencia de amor por la patria y sus héroes caídos como Pedro Camejo hoy le rendimos nosotros homenaje en el panteón en el panteón nacional muchas gracias y recibo esto con el orgullo de ser un patriota lleno de amor por esta patria muchas gracias Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado aplausos aplausos a discre ¡Chum! imposición de condecoraciones impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañado por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por el ciudadano mayor general Gerardo José Izquierdo Torres comandante general del Ejército Bolivariano orden Cruz de las Fuerzas Terrestres en su primera clase al ciudadano mayor Gerardo Alfredo Márquez este oficial superior perteneciente a la Reserva Activa siendo subteniente perteneció a la directiva del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 era plaza del batallón de paracaidistas José Leonardo dos chirinos el 4 de febrero de 1992 destacándose en la ejecución de las operaciones militares en la base aérea generalísimo Francisco de Miranda el día que el ejército venezolano hizo vibrar el clamor del pueblo y surgieron las acciones de libertad para dar paso a la segunda independencia de la patria fue constituyente por el estado Trujillo asamblea que dio fruto a la más humanista constitución del mundo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su tercera clase al ciudadano Juan José Perozo alcalde del municipio bolivariano y revolucionario libertador del estado Carabobo Este distinguido alcalde se destacó en el apoyo irrestricto que brindó al gobierno revolucionario nacional y regional además del ejército bolivariano para la consecución de metas y objetivos en el cumplimiento de la tarea presidencial que como justicia histórica se hizo para traer hasta el panteón nacional los restos simbólicos del teniente de caballería Pedro Camejo negro primero al mayor monseñor Adán Benito Méndez Bracamonte obispo ordinario militar este oficial superior ha sido consecuente en la orientación espiritual de los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana muy especialmente con el personal profesional y tropa alistada del ejército bolivariano componente al cual pertenece destacándose por su participación activa en la respectiva orientación del personal militar y civil ahora como obispo ordinario castrense con decoración orden teniente Pedro Camejo en su primera clase al estandarte del cuatrocientos catorce batallón blindado bravos de apure de apure de apure Gracias. 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 Con decoración, orden estrella de Carabobo, en su única clase, al ciudadano primer teniente José Napoleón Armas Rivas. Gracias. Gracias. Orden al mérito del ejército bolivariano, en su única clase, a la ciudadana primer teniente Jenny Carolina Pérez Pérez. Gracias. A la fija, destacándose por sus actitudes y actitudes de espíritu militar, iniciativa, capacitación, adiestramiento, vocación de servicio y liderazgo, valores que le han permitido realizarse como un extraordinario piloto del arma maestra de nuestro componente, llegando a volar los sistemas Skytruck, Arabá y King 200. Al ciudadano Sargento I Wilmer Enrique Contreras Torrealba. Gracias. Este trombo profesional es plaza de la Federación Polideportiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde donde se ha destacado por dar renombre y realce a nuestro componente y por ende a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Nación. Recientemente participó en el maratón realizado en Buenos Aires, Argentina, con motivo de la celebración del aniversario del Ejército de la República Argentina, obteniendo el noveno lugar entre más de 10.000 competidores. Con decoración Cereño Plaza Ferriar, en su única clase. Al cabo segundo, Yondarder Rafael Martínez Hidrogo. Este trombo alistado es plaza del 397 Grupo Misilístico de Defensa Aérea Portátil. El general en jefe José Félix Riva, unidad del Ejército Bolivariano, que contribuye con la defensa antiaérea de la Nación. Se desempeña como auxiliar del Centro de Simulación del Sistema Misilístico Portátil IGLAS, desde donde ha adquirido una altísima destreza y capacidad operativa en el manejo del armamento y su eficacia en el tiro, caracterizándose por ser un excelente auxiliar en la capacitación y adiestramiento, tanto del personal profesional, tropa alistada, como de la milicia bolivariana. Entrega de un presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hace entrega el ciudadano mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, comandante general del Ejército Bolivariano, acompañado del señor general de división Jesús Alberto Milano Mendoza, segundo comandante, jefe del Estado Mayor e inspector general del componente, del ciudadano general de división José Adelino Ornella Ferreira, comandante terrestre de operaciones, del ciudadano coronel Freddy José Chaurio Vilasabal, autor de la obra, y de la teniente Andreina Alexandra Camacho Augusto. ¡Gracias! 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 Sí, amigos de toda Venezuela, quienes sintonizan a esta hora esta actividad, cuatro en punto de la tarde, jefe de Estado venezolano, hace entrega de estas condecoraciones a estos soldados de la patria quienes han servido fielmente por la defensa de la soberanía y la independencia dando el cumplimiento al legado del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías. También se le hace entrega al jefe de Estado venezolano de un obsequio como parte de este homenaje que se le rinde a Negro I quien hoy ha sido pues homenajeado no solamente por las autoridades del gobierno bolivariano sino también por todo el pueblo venezolano quien desde temprano se ha dado cita para seguir este traslado de los restos simbólicos de este hombre de la patria, soldado de la patria quien entregó su vida por sellar la independencia de nuestro país. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Atención! ¡Pir! El pueblo venezolano Nicolás Maduro pronunciará un discurso acá en las fueras del Panteón Nacional ante soldados de la patria, ante el pueblo venezolano como parte de esta unión cívico-militar que ha caracterizado este proyecto corrijo libertario de patria que ha encaminado la revolución bolivariana a propósito de conmemorar este día hombres y mujeres del pueblo que están presentes oficiales, soldados, soldadas de la patria tambores de la patria suenen con su repique de despertar eterno de amor compañeros ciudadanos, presidentes de la Asamblea Nacional querido compañero Diosdado Cabello ciudadana presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena ciudadana fiscal general de la República presidenta del Poder Ciudadano ciudadano defensor del pueblo Tare William Saab ciudadano contralor general de la República vicepresidente compañero Jorge Arriaza vicepresidentes, ministros, ministros general en jefe padrino López comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana queridos compañeros generales y almirantes comandante general del ejército bolivariano izquierdo Torres comandante general de la Armada Bolivariana de nuestra patria comandante general de la aviación militar bolivariana comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana comandante general de nuestra milicia bolivariana pueblo en armas pueblo en armas presentes aquí jefe de las redis de las regiones de defensa integral jefe de las sodis de las zonas de defensa integral de nuestra patria compañeros invitados especiales en este acto quiero significar la presencia del primer ministro de San Vicente de San Vicente y las Granadinas Raj Golzalves líder del Caribe de nuestros hermanos caribeños igualmente está entre nosotros el actor de cine mundial estadounidense dani glober también que ha venido también nos acompaña el canciller de nuestra hermana república de guinea compañero canciller del áfrica y miembros líderes lideresas de movimientos afrodescendientes de toda la América de los Estados Unidos de Norteamérica movimientos que defienden a los pueblos de los Estados Unidos desde hace décadas y que llevan el legado de Martin Luther King de Malcon X en los Estados Unidos de Norteamérica bienvenidos hermanos y en toda América Latina y el Caribe en la lucha secular contra el esclavismo el racismo y todas las formas de colonialismo que han como una plaga golpeado a millones de hombres y mujeres en estas tierras durante siglos por favor comandante de la parada mande a discreción a discreción hoy hemos vivido un momento necesario en la historia los pueblos tienen sus héroes y los pueblos necesitan renovar los votos de amor por sus héroes y hoy ha sido un día magnífico de renovación de los votos de amor y admiración por Pedro camejo que es decir por el pueblo soldado por el pueblo héroe de 500 años de lucha de nuestra patria porque decir Pedro camejo y como hemos hecho en estos días en esta jornada maravillosa de reivindicación de lo que somos como hemos escuchado de los magníficos discursos del general en jefe Vladimir Padrino López que se fue por los caminos de Venezuela del mayor general izquierdo Torres de todos los oficiales jefes de la SODI de nuestros cadetes de nuestros alfereces magníficos discursos de nuestros gobernadores Ramón Carrizales Francisco Amelias entre otros como hemos escuchado en estos días las reflexiones hoy en la mañana del compañero primer teniente de milicia gobernador Aristóbulo Isturis en la asamblea nacional hizo un discurso extraordinario del compañero Diosdado Cabello todas estas palabras que se han dicho con absoluto sentimiento patrio nos han permitido en estas jornadas remover lo más profundo de lo que ha sido la lucha de nuestro pueblo durante siglos un pueblo que tiene presente su historia es un pueblo que puede construir su futuro un pueblo que sabe lo que es de donde viene de donde se forjaron sus valores es un pueblo que está preparado para enfrentar las dificultades y los obstáculos que le tocar enfrentar hoy mañana o cuando sea es un pueblo que tendrá siempre de donde tomar ejemplo ese es el ejercicio maravilloso que hemos hecho haciendo justicia les confieso que yo quedé asombrado sorprendido mejor dicho cuando estuvimos en el campo de Carabobo hace mes y medio dos meses y en pleno campo de Carabobo descubrí que uno de nuestros grandes héroes de la historia Pedro Camejo negro primero amado y venerado por nuestro pueblo no estaba en el panteón nacional y me pregunté por qué el negro no está en el panteón por la misma razón que no estaba Guaycaipuro por la misma razón que trataron de tapar y borrar la historia gloriosa de Ezequiel Zamora por la misma razón que trataron de manchar y hacer olvidar la historia gloriosa de Cipriano Castro por la misma razón que trataron de hacer olvidar las ideas gloriosas de nuestro libertador Simón Bolívar pero además por una razón más poderosa si se pudiera y cabe el término en la perversidad por el racismo histórico que marcó la política de las oligarquías que sometieron y dominaron a nuestros pueblos 200 años por eso Guaycaipuro tuvo que ser traído por el comandante Hugo Chávez a este panteón el 10 de diciembre del año 2001 un hijo de Guaycaipuro lo trajo Hugo Chávez y por eso hoy un hijo de Hugo Chávez trae a negro primero a este panteón como el máximo honor que brinda la patria a uno de sus primeros soldados y vuelve la lluvia que suenen los tambores pues con la lluvia vamos a ver dale a los tambores vamos a escuchar los tambores con la lluvia llegan los tambores de nuestra África profunda de nuestros abuelos nuestra madre África uno uno un dos tres tambores quiero darle la bienvenida a un gran amigo de Venezuela está haciendo su entrada y llegada cuando suenan los tambores de la igualdad y de la justicia el presidente de Haití compañero Martelí un aplauso a Haití que viva Haití yo les confieso que toda mi vida cuando he escuchado el repicar del tambor con la fuerza que trae toda la vida siempre desde niño he imaginado a los abuelos de nuestros abuelos en las plantaciones porque si hoy estamos haciendo justicia de historia como la revolución bolivariana ha hecho y va a seguir haciendo justicia con la historia de ayer con la historia de hoy y la revolución bolivariana tiene que seguir construyendo justicia con la historia futura esos tambores nos recuerdan de donde venimos como se cometió y desde nuestros hermanos del CARICOM y en Petrocaribe se ha levantado la voz para denunciar y reclamar por uno de los holocaustos más horrorosos que se ha cometido en la historia el holocausto africano cuando más de 40 50 millones de hombres y mujeres fueron sacados de su tierra mágica y sagrada de su raíz para ser traídos a América como esclavos no fue uno no fueron dos casi 50 millones de abuelos nuestros he escuchado en varias oportunidades la voz de RAL Gonsalve rompiendo los paradigmas de los tiempos y llevando en su palabra un reclamo justo que yo hoy día de nuestro ejército día de Carabobo quiero hacer propio el reclamo del CARICOM la exigencia de RAL Gonsalve la República Bolivariana de Venezuela la asume desde hoy en todos los foros internacionales Europa tiene que indignizar a los pueblos de América Latina y el Caribe por el crimen del holocausto africano que cometieron hace 300 años y pudiera decir también ya que San Vicente y las Granadinas ya que Haití es tierra Caribe nuestros abuelos caribes estuvieron allá hablando la misma lengua comiendo casabe navegando los mares y los ríos de toda esta inmensidad que hoy es América Latina y el Caribe también se cometió el holocausto indígena cien millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios fueron exterminados en su propia tierra si se quiere buscar los orígenes profundos de las causas de las injusticias de la miseria y de la pobreza que azotan a África que azotan a América Latina que azotan al Caribe y al mundo búsquese en los anales de la historia sagrada de estas tierras los soldados que hace 200 años se fueron a pie a caballo con una lanza a buscar la independencia iban con la carga profunda de sus abuelos indios y de sus abuelas africanas buscando la igualdad buscando la dignidad buscando la vida así fue negro primero hace 194 años y hoy nosotros podemos decirlo en esta Caracas que vio nacer y crecer a los gigantes libertadores de la América al niño Simón Bolívar al niño José Félix Rivas que vio crecer al niño Francisco de Miranda esta Venezuela que vio nacer y crecer al niño que sería el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre esta Venezuela que tiene el orgullo de tener gigantes de la libertad americana hoy está Venezuela recuperada en su voz de dignidad podemos decirlo con humildad con claridad pero también con coraje y valentía podemos decir las causas profundas que llevaron a uno de los barbaries más salvajes de la historia la conquista la colonización el saqueo y el exterminio de América por parte de Europa oído pueblo oído juventud oído niños y niñas no olvidemos la historia porque hay quienes quieren repetirla hoy y quieren venir a esclavizarnos y siguen despreciándonos con la misma visión racista desde el norte se nos desprecia desde la culta Europa las élites cultas de la Europa parece que removieran sus raíces también para volver a despreciar a los pueblos del África a los pueblos de la América Latina y el Caribe y el holocausto indígena se quedó pequeño ante el horror de lo que se hizo con nuestros hermanos nuestros abuelos africanos dice la historia la investigación histórica que casi 50 millones de hombres y mujeres como nosotros fueron arrancados de Guinea de Angola de Nigeria de lo que hoy es el Congo de toda África se trajeron hombres mujeres de todas las edades la mitad de esos abuelos que se trajeron murieron en el mar murieron en el Oceo Atlántico y fueron echados en ese gran cementerio marino que es el Atlántico que separa el África de América el resto llegaron y fueron vendidos a los esclavistas y explotadores de entonces en toda la América desde el norte de la América hasta el último rincón de nuestra Sudamérica Centroamérica el Caribe esos tambores que ustedes tocan no cayeron del cielo vinieron por los mares de nuestra madre África así que cada vez que ustedes toquen ese tambor sientan la fuerza de África nuestra madre África sientan la fuerza de nuestros abuelos rebeldes y redentos y del saqueo y del dolor bueno de todos los procesos históricos surgieron las grandes causas de Andrés Sote de José Leonardo Chirino de Pedro Camejo y de mil o miles Pedro Camejos o miles Petras Camejo que lucharon desde los campos y marrones desde las montañas de los cimarrones hasta los campos de batalla de Carabugo Boyacá hasta allá llegaron nuestros abuelos mestizos pardos negros indios blancos pobres a Boyacá Pichincha Bomboná Junín y a 4.300 metros de altura en Ayacucho a expulsar el último ejército imperial español que había en tierras americanas hasta allá fueron nuestros abuelos gloriosos heroicos por eso he dicho hay que renovar en amor la valoración y solo se puede hacer a través del conocimiento del estudio del estímulo de los valores propios de nuestra identidad lo más poderoso que podemos tener nosotros hermanos militares hombres y mujeres del pueblo lo más poderoso que puede tener un país para ser patria y un pueblo que quiere futuro es su identidad nacional es su identidad propia son sus valores que lo identifican que lo mueven la fibra que lo empujan hacia adelante hacia la prosperidad que lo llenan de valor coraje aguante frente a las dificultades Pedro Camejo llega al panteón hoy con todas sus luchas con toda su carga no olvidemos nunca las cargas que lleva Pedro Camejo hemos dicho que el negro primero es símbolo de un pueblo escuchamos durante estos días y hemos escuchado de esta niña maravillosa del Guarico como es que se llama esta niña ustedes vieron el recital de esta niña maravillosa en cinco minutos esa niña hermosa y maravillosa Yanimar Duarte Farías del Guarico en cinco minuticos nos narró la historia completa de Pedro Camejo y toda su carga histórica hacia atrás y hacia adelante de su propia existencia física esa historia que lo llevó fíjense usted que lo llevó a formar parte de las tropas de Boves en 1814 ustedes saben por qué Pedro Camejo formó parte de las tropas de Boves no porque quisiera defender al rey de España es porque detrás de Boves se fueron buscando la justicia se fueron buscando la igualdad los pobres de la tierra porque entonces no entendieron a Bolívar quienes dirigían la independencia en la primera y segunda república no lo entendieron cuando Bolívar hablaba de igualdad cuando hablaba de la liberación de los esclavos cuando hablaba de la educación para los indios no lo entendían Bolívar pertenecía a otro tiempo a otra historia por eso la primera república cayó menguada de divisiones y la segunda república fue derrotada ustedes saben por quién por el propio pueblo en armas dirigida por Boves el primer caudillo en la historia de Venezuela que organizó un ejército de pardos de negros de indios que se fueron por los caminos y el pueblo entonces confundido explotando de ira y de codicia como se lo reconoció el negro primero a Bolívar cuando lo conoció y Bolívar le preguntó negro allá en el apure un día caminando en uno de los llanos de nuestro apure y le preguntó Bolívar negro por qué tú te fuiste a las tropas de Boves y el negro le dijo libertador por codicia por codicia porque decían que el que se iba con Boves se iba pata en el suelo y sin camisa y regresaba con uniforme y con plata y le completa el negro de acuerdo a la historia que cuenta los testimonios de Paes y otros soldados le completa el negro la frase Bolívar por codicia pero además también para buscar plata para dos de sus compañeros que se fueron con él por eso es que con Boves explota la primera guerra social de la historia de Venezuela Boves yo lo he comparado en la explosión de ira en la fuerza ciega que se desató pudiera compararse con las diferencias históricas del caso con la explosión social del 27 y 28 de febrero de mil ocho cien mil novecientos ochenta y nueve en Venezuela con el Caracaso explotaron dos siglos tres siglos de ira el pueblo esclavo nuestros abuelos nosotros el pueblo esclavo entonces vio la oportunidad para ir a hacer justicia con su propia mano a aquellos que los habían maltratado humillado y asesinado por generaciones y generaciones es la verdad por eso la degollina por eso la violencia por eso el saqueo cuando llegaban las tropas de Boves cuando se anunció la llegada de las tropas de Boves a las puertas de Caracas Caracas quedó sola y Bolívar organizó el camino hacia Oriente de toda la población que entonces quiso salvarse porque las tropas de Boves donde llegaban se armaba el caos la degollina la violencia no podía ser de otra manera si lo interpretamos históricamente como podían responder los hijos de los hijos de los hijos que habían sido sacados de su tierra africana que habían sido despojados de su tierra americana como podía ser la explosión de ira de tres siglos de explotación contenida en ese pueblo que se fue a los campos de batalla podía ser de otra manera parece que no y Bolívar en Jamaica mil ochocientos quince hace doscientos años un seis de septiembre seguía en su pregón ya lo había hecho en mil ochocientos trece doce catorce ya había sacado el manifiesto de Cartagena y ya había dicho una y mil veces sin pueblo no hay independencia sin igualdad y unión nacional no habrá regeneración no habrá república no habrá nada fue en Haití la tierra de Tuzón Lubertú la maravilla de los jacobinos negros cuando conoció Alexander Petión fue por Haití en mil ochocientos dieciséis la única y primera república negra que existió en el continente gracias a la victoria de la revolución haitiana de la mano de Tuzón Lubertú fue en Haití fue en Haití donde el libertador Simón Bolívar encuentra la fórmula definitiva para romper los tiempos en los que vivía para romper los paradigmas de entonces recibió la solidaridad el Bolívar que llega a Haití y antes estuvo en Jamaica era el Bolívar derrotado el Bolívar el que le disputaban el liderazgo y le desconocían su valor los propios jefes derrotados entonces de la independencia nuestros héroes de hoy muy duras horas pasó el libertador en el trayecto de mil ochocientos quince dieciséis hasta que llegó a Haití y recibió el cobijo de los haitianos pudo ver el ejemplo de la construcción de una república recibió de Haití el apoyo militar dice el parte del libertador al salir de Haití que recibió seis mil fusiles y todo su equipo para ir a la guerra de parte de las manos de Alexander Petion aún los debemos aún debemos aún tenemos una deuda gigantesca con Haití una deuda de doscientos años y más de justicia de humanidad con nuestra hermana Haití Bolívar en Haití cuando regresa regresa decidido y saca el decreto de liberación de los esclavos y comienza el camino de unificar las fuerzas libertadoras de la patria y comienza el camino cierto que lo llevó a Angostura que lo llevó a Boyacá y que lo llevó un día como hoy a Carabobo y la profecía de Bolívar en la carta de Jamaica la profecía de Bolívar en sus discursos de entonces la profecía de Bolívar en el discurso de Angosturas 15 de febrero de 1819 se cumplió en Carabobo en Carabobo llegaron los ejércitos hecho pueblo llegaron los ejércitos libertadores unidos uno solo llegó a Carabobo pueblo en armas a Carabobo llegó el ejército de los llaneros los laneros de los llanos llegaron a Carabobo llegó el ejército de occidente del centro de oriente pero sobre todo a Carabobo llegaron a caballo y a pie Bolívar Paez y Negro Primero el pueblo unido el pueblo en armas llegó a Carabobo a enfrentar y derrotar al más poderoso ejército que se conoció hasta entonces yo he planteado queridos hermanos y hermanas que me escuchan he planteado en los últimos días que nosotros el pueblo de Venezuela tenemos que ir a un proceso de repolitización de reideologización de remoralización de reimpulso revolucionario de los valores morales que sembró Hugo Chávez en nuestra patria en nuestro corazón en nuestras mentes reimpulso reimpulso renovación es cierto que nos ha tocado duro no creo que nos ha tocado más duro que a Negro Primero es cierto que nos ha tocado duro y creo y creo que por muy duro que nos haya tocado los ataques oligarcas de estos meses de estos años no es más duro que lo que aguantó nuestro comandante Chávez ¿verdad? 25 meses tengo en la presidencia de la República Bolivariana llevando el volante de la patria y no ha habido un segundo de descanso en el acoso en la agresión en el ataque en la maldad múltiple de la oligarquía de los pelucones ¿quieren saber algo? me siento orgulloso de ser el objeto del ataque de la oligarquía y del imperialismo porque quiere decir que voy por buen camino que he sido leal al legado que me dejara el comandante Hugo Chávez aquí en mi mano triste sería para ustedes para mí para nosotros que aparecieran los pelucones que apareciera la perversidad y la maldacha política o apareciera el imperialismo un día halagándome ¿qué pensarían ustedes de mí? ¿qué pensarían ustedes si un día aparece el pelucón mayor y la banda de los pelucones diciendo que bien habla Maduro que bueno es Maduro miren como se sonríe no lo habíamos descubierto déjenme decirles que se lo juro por este panteón por nuestro libertador por Pedro que jamás traicionaré a este pueblo y que seguiré siendo leal ante cualquier ataque o dificultad que me toque enfrentar hoy, mañana o cuando me la toque enfrentar fue la traición la que marcó la degradación de la historia de Venezuela fue la traición la cobardía la cobardía escuchen bien la cobardía la traición la ambición de grupos la ambición de poderes transnacionales transnacionales las miserias las miserias humanas las que rodearon la traición en todos los tiempos de la historia cuando el oficial que entró a caballo capitán comandante teniente coronel trajo a caballo la proclama de hace 194 años la carta que le envía el libertador Bolívar a Santander en Bogotá escucharla y ver las glorias de ese momento me trajeron a la memoria el sentimiento de nuestro comandante Chávez dice la proclama de Carabogo la gloria que alcanzó el general José Antonio Paez el gran centauro de los llanos el Taita quien puede dudar que el Taita fue un héroe de la patria quien puede dudar que los ejércitos intrépidos invencibles de José Antonio Paez fueron decisivos para fundar la república y fundar a Venezuela tenemos que ser justos con Paez fue un grande entre los grandes del llano pata en el suelo vino Paez pero fue precisamente señores oficiales señoras oficiales hombres y mujeres del pueblo fue precisamente después de 1821 oído de la historia aprendemos las claves para poder garantizar el presente y sobre todo para poder construir el futuro fue después del 24 de junio de 1821 cuando Bolívar se va al sur alcanzar las tropas de Sucre y completar la obra de la victoria emancipatoria de la América que empezó la gran conspiración de la oligarquía caraqueña y valenciana para apoderarse del poder político después de ver cómo había sido derrotado el poder español primero en las primeras de cambio José Antonio Paez fue atacado brutalmente por esa oligarquía seguramente ustedes habrán escuchado no sé cuántos cuentos o chistes que en la historia se acumularon sobre Paez Paez el bruto Paez el vulgar Paez el grosero ustedes lo han escuchado Paez el iletrado ataques contra Paez y mientras Bolívar iba al sur Paez se encargó de lo que hoy es Venezuela y comenzó la disputa con la oligarquía bogotana de Santander y en la disputa con la oligarquía bogotana de Santander comenzó la oligarquía venezolana viendo que no tenían ninguna ascendencia sobre el pueblo de a pie sobre el pueblo libre que había reivindicado la independencia comenzaron poco a poco soldados de la patria una nueva estrategia comenzó el halago a Paez y de un día a otro la oligarquía valenciana lo invitó luego los mantuanos caraqueños lo rodearon y un día y otro día y otro día hasta con hasta que con la intriga entre Caracas y Bogotá entre Valencia y Bogotá lograron estimular en Paez un sentimiento de división de la gran Colombia que fue el primer paso para estimular la traición histórica que cometió para lamento de nuestra patria el general José Antonio Paez contra el proyecto de Bolívar y contra el pueblo fíjense ustedes como un gran hombre humilde fue convertido luego en un instrumento ciego de la propia destrucción del pueblo por la oligarquía que lo rodeó que lo asimiló con la traición a Paez se puede decir históricamente hablando nace el populismo oligárquico en Venezuela que no es otra cosa que liderazgos populares puestos al servicio del enriquecimiento del saqueo y de la explotación de las oligarquías y de los grupos familiares de los terratenientes ayer y de la burguesía hoy toda esta historia tiene que ser revisada reflexionada retratada desde nuestra mente retratada de nuestra alma porque el héroe Paez de Carabobo luego de 1830 antes de 1830 es Paez el que prohíbe la entrada de Antonio José de Sucre a Venezuela y lo amenaza con fusilarlo si pasaba del Táchira para acá es Paez el que prohíbe la entrada de Bolívar es Paez el que sufre una metamorfosis horrorosa del líder popular del Taita al Paez oligarca que terminó al final de su vida sirviendo al famoso partido conservador y explotando y saqueando a quienes fueron sus soldados en la lucha por la independencia ¿quién descubrió esta historia? ¿quién nos enseñó esta historia hermano? ¿quién dijo las grandes verdades que otros callaron? Hugo Chávez Frías el gran resucitador de las historias de la patria el gran resucitador de la verdad de nuestra patria tan claro como ese sol tan claro como ese sol que tenemos aquí al frente Pedro Camejo cayó y yo pensando qué hubiera pasado y qué pasó con los Pedro Camejo que no cayeron hermanos oficiales de la patria en estos días viendo nuestro pueblo como llevaba de manera respetuosa honrosa amorosa a Pedro Camejo por los caminos de los llanos y del centro viéndolos ustedes como han tocado ese tambor y han sentido la gloria de vivir este día histórico que podrán contar a sus hijos y a sus nietos y a sus hijas y a sus nietas yo estuve allí cuando llegó Pedro Camejo como contaron los abuelos nuestros cuando llegó Simón Bolívar a este panteón yo estuve ahí sabemos qué pasó con Pedro Camejo y cómo llegó a Carabobo sabemos que Pedro Camejo si no hubieran existido los imperios europeos se hubiera sido seguro hubiera sido un gran agricultor en el Congo o en Guinea sabemos que Pedro Camejo de repente hubiera sido un príncipe en Nigeria pero no nació en tierra americana de un vientre de una madre negra que venía del África y le tocó ser esclavo y de esclavo ser soldado y de soldado ser hombre libre y de hombre libre ser libertador y de libertador ser mártir de la patria Pedro Camejo de esclavo a soldado de soldado a libertador de libertador a mártir si victorioso hubiera quedado un día como hoy hace 194 años estoy seguro que hubiera brillado en Junín Bolívar quería Bolívar soñaba que ese negro que él había conocido que tenía la chispa a flor de piel que era una leyenda entre sus compañeros de arma que no le tenía miedo a nada dicen que negro primero a su caballo se ponía de primero y con un ojo miraba a su taita y con otro ojo miraba a las tropas españolas 200 lanceros de vanguardia y él era el primero dicen sus compañeros de armas que sobrevivieron que ese negro iba como un fantasma y pasaba por entre lanzas como que no existiera y ese negro miraba de reojo a su taita y el taita cuando bajaba el brazo para señalar la orden de ataque el primero que se desprendía a enfrentar cuerpos enteros de los soldados profesionales mejor pagados y mejor entrenados que trajo la Europa a dominar la tierra de Venezuela el objeto de admiración cuando iban de una población a otro o se iban preparando para una batalla Bolívar lo llamaba y Bolívar soñó con que el negro llegara a Caracas para presentárselo a sus amigos porque el negro representaba la cultura viva alegre del pueblo que supo enfrentar los dolores más grandes que supo enfrentar las desgarraduras desgarraduras morales más grandes que puede sentir un ser humano cuando es desgajado de su tierra madre África y como hoy aún lo es puede sostener la sonrisa bailar el tambor y cantar con alegría y verle la cara a la vida y a las dificultades y a los dolores verle la cara con alegría con felicidad como somos el pueblo venezolano nadie lo va a amargar allá los amargados históricos aquí está el pueblo hecho alegría hecho sonrisa hecho tambor hecho baile hecho poesía hecho libertad siempre fuimos así siempre fuimos así Bolívar admiraba esa alegría y soñó con que llegara el negro y luego lamentó que en su paso hasta Caracas por esa Caracas histórica no entrara por allá por los caminos de la historia de nuestro negro pero 194 años después libertador Simón Bolívar pueblo de libertadores 194 años después se ha cumplido el sueño y el sentimiento del libertador ha llegado ha llegado a Caracas ha llegado al panteón el negro con su alegría con su tambor ha llegado Pedro Camejo teniente de caballería teniente de pueblo aquí está va a estar 30 días abierto el panteón nacional para que vengan Héctor Rodríguez para que vengan todas las escuelas todos los liceos ahora que se acercan las vacaciones yo invito a todos los liceos escuelas universidades fábricas campesinos grupos culturales a que venga va a estar 30 días abierto ese panteón y ahí van a estar los restos de la tierra del negro primero y una pieza maravillosa ustedes la han visto la cuchilla del negro que se pudo preservar en el tiempo ahí está la cuchilla y al lado de los restos simbólicos del negro al lado de la cuchilla vamos a tener allí 30 días de exposición pública para que vengan todos ustedes a contactarse con la historia a conectarse con la historia la espada original del libertador Simón Bolívar estarán los dos juntos la cuchilla del negro y la espada del libertador los invito las escuelas militares las unidades militares vengan un buen momento para revisar todas las reflexiones los discursos la historia vengan revaloricemos remoralicemos repoliticemos reideologicemos nuestra vida nuestra lucha renovemos los votos de amor de admiración por la historia traigamos del tiempo histórico los valores que nos permitan resistir luchar enfrentar dificultades construir caminos de victoria caminos de justicia y el concepto de justicia y el concepto de igualdad de república de democracia hoy lo recoge una sola palabra una palabra maravillosa creo que milagrosa las luchas de ayer se recogen en un solo rumbo en un solo objetivo histórico es la construcción del socialismo bolivariano del socialismo nuestro americano del socialismo chavista del siglo 21 larga historia larga historia larga historia estaba revisando este material este material que ustedes ven aquí de la revista memorias he mandado a editar cien mil ejemplares nuevos de esta revista memorias de Venezuela del centro nacional de historia que trae importantes artículos y aquí en la página 64 hay un artículo escrito en el 2008 Pedro camejo el hombre que simbolizó un pueblo y fíjense lo que dice aquí hermano seguro ustedes no lo han leído yo en cadena nacional de radio y televisión voy a permitirme leerles a ustedes esta historia que ustedes no conocen nos preguntamos que hubiera pasado con el negro si no recibe el lanzazo mortal hace 194 años y nos respondemos el negro hubiera llegado victorioso a Ayacucho y luego hubiera regresado a su Apure a recibir las tierras que le daba Bolívar para reconstruir su vida con su esposa amorosa que lo esperó por siempre ya en las tierras de Apure saben ustedes que la esposa de negro primero tuvo que esperar 30 años para que se le reconociera una pensión de indemnización hasta que Páez 30 años después le reconoció la pensión ya casi al final de la vida de la esposa de negro primero que murió casi en la mendecidad pero aquí hay un caso que recoge esta revista histórica de un hombre que llevó el mismo nombre de un soldado que peleó en las filas de Pedro Camejo a los órdenes de Pedro Camejo y dice el señor Ramón Ramón Solor Sano Gómez escribió en enero del 1906 una carta 1906 hace 100 años bienvenida la lluvia otra vez sabrosa la lluvia la lluvia que nos trae el recuerdo de nuestro comandante Chávez sol y lluvia lluvia y sol que suenen los tambores o la lluvia o se mojaron los tambores dice que Ramón Solor Sano Gómez director del diario El Constitucional perdón escribió una carta al director del diario constitucional de Valle de la Pascua queriendo hacer notar al presidente Cipriano Castro hace 100 años la situación lamentable de otro prócer popular de nombre casi idéntico al negro primero Pedro José Camejo se llamaba 115 años tenía Pedro José Camejo y había sido soldado en Carabobo a los órdenes de Negro I y había sobrevivido todo el siglo XIX dice la carta de este hombre Solor por esta misma carta le remito una fotografía del capitán Pedro José Camejo prócer de nuestra guerra magna el capitán Camejo fue de los 150 centauros que bajo las órdenes del invicto general José Antonio Páez dieron cima a la grandiosa epopeya de las queceras del medio fue héroe en el yagual mata de la miel mosquiteros carabobo etcétera etcétera Pedro José Camejo hoy paralítico del brazo que armó de una poderosa lanza contribuyendo a darnos patria y libertad se arrastra a raposo por las calles del municipio el socorro solicitando de la caridad pública el duro mendrugo con que sostiene su miserable vida abandonados de todos en solitaria choza donde espera el fin de su penosa y triste existencia el capitán Pedro Camejo es natural del municipio Chaguaramas y se alistó como soldado bajo las órdenes del renombrado Negro I se le calculan 115 años de edad al hacer conocer al pueblo venezolano al prócer Pedro José Camejo solo me guía el deseo de que el general Cipriano Castro que da al César lo que es del César lo restaure en sus fueros y en sus glorias alcanzadas en los campos de batalla de nuestra emancipación el general Castro con su proverbial justicia borrará el ingrato pasado de nuestros anteriores gobiernos que con su indiferencia mantenían en la miseria a uno de nuestros libertadores Cipriano Cipriano Castro de inmediato responde a los cinco días con una carta larga carta donde pide la protección de Pedro José Camejo y donde ordena y le dice señor Ramón Solor Sano Gómez diga usted al capitán Pedro José Camejo prócer de la independencia que gire de manera inmediata contra el tesoro nacional por la suma de cuatro mil bolívares Cipriano Castro le tocó ya empezando el siglo XX reconocer y proteger a quienes quedaban de la gloriosa historia de nuestra independencia luego de tres siglos de explotación europea de holocausto indígena luego de tres siglos de holocausto africano vino la lucha de la libertad y la independencia y luego vino la traición y luego vinieron dos siglos de desprecio de saqueo de populismo de demagogia de olvido y con la muerte de Bolívar de Sucre y treinta años después con el asesinato de Ezequiel Zamora y luego con la traición de Juan Vicente Gómez contra Cipriano Castro fueron dos siglos en que nuestro pueblo estuvo huérfano el pueblo no tuvo quien lo quisiera quien lo protegiera quien lo reivindicara quien lo elevara hasta que llegó el propio pueblo hecho bobes un 27 y 28 de febrero de 1989 y explotó de ira y dijo ya basta y dos años después amanecimos también me regaló el mayor Gerardo Márquez un recuerdo que vale todo que vale la vida esta medalla del 4 de febrero de 1992 se la entregó el comandante Hugo Chávez al mayor bolivariano del 4 de febrero Gerardo Márquez y hoy él ha venido y me la ha entregado y me ha dicho el comandante Chávez me entregó esta moneda y me dijo Gerardo te entrego esta moneda como quien entrega la vida y un compromiso de lealtad para siempre y Gerardo Márquez me ha entregado esta moneda y me ha dicho presidente esta moneda me la entregó el comandante Chávez pero yo creo que esta moneda la debe llevar usted como una muestra de lealtad de compromiso como una protección especial de amor gracias compañero oficial del 4 de febrero hasta que llegó toda la historia y se juntó toda la historia de rebeldía de búsqueda de lucha se juntó en una fecha en un proyecto y en un hombre 4 de febrero de 1992 resucitó el proyecto original de libertad del libertador Simón Bolívar en un hombre Hugo Chávez Fría que trajo la reivindicación de la historia pasada y presente mucha historia mucha historia hermano muchas luchas por eso nuestro pueblo debe tener conciencia de donde estamos y no podemos más nunca permitir que se imponga la traición no podemos más nunca permitir que la oligarquía vuelva por sus caminos como pretende porque ustedes creen que es la guerra económica sostenida y brutal que creen ustedes que busca la guerra económica desesperar al pueblo confundir al pueblo destruir la unión nacional la estabilidad y la paz de la república para intervenirla desde el extranjero porque el imperio y la derecha internacional quieren ponerle la mano a la patria de Bolívar y a las riquezas que tiene Venezuela ellos dicen todo lo que sufre el pueblo es culpa de Maduro y hay gente que se lo cree hay gente que no cree que hay un imperio y que el eje Madrid Bogotá Miami no descansa un día en destruir en dañar en atacar las finanzas la moneda la economía y le esconden al pueblo su comida y le especulan con los precios y le esconden al pueblo sus elementos de servicios vitales para buscar confundir al pueblo y hay quien se confunde no creamos que no hay quien no se confunde han tratado una y mil veces de confundir a nuestro pueblo pero nuestra revolución tiene valores bien sembrados en Venezuela no ha pasado nada con tanto ataque ustedes saben por qué porque tenemos un pueblo consciente revolucionario chavista porque tenemos una fuerza armada nacional profundamente bolivariana antiimperialista porque tenemos la unión cívico militar así y hay que cuidar la unión del pueblo hay que cuidar la unión y la cohesión de la fuerza armada hay que cuidar la unión cívico militar diariamente en la acción conjunta en el amor cultivado soldados siéntanse ustedes todos los días que ustedes son el pueblo uniformado que ustedes son el pueblo en armas que ustedes son el pueblo de Bolívar que ustedes son el Pedro Camejo de este tiempo pueblo hombres mujeres jóvenes movimientos sociales fuerzas patrióticas revolucionarias chavistas sientan que la fortaleza y el coraje del pueblo ha sido decisivo para enfrentar las dificultades las conspiraciones la guerra psicológica la guerra diaria contra el pueblo y yo llamo a nuestro pueblo en un día como hoy recordando lo que fue la historia del Pedro Camejo Negro primero recordando la historia triste del Pedro José Camejo que murió como un mendigo en las sabanas del socorro del Huarico traicionado por Paez y reivindicado por Cipriano Castro ustedes hermanos y hermanas compañeros Diosdados líderes dirigentes jefes políticos jefas políticas líderes sociales debemos estar muy atentos se va el mes de junio y con julio empieza el segundo semestre de este año dice el imperialismo dice la derecha racista que desde Madrid desprecia Venezuela dicen ellos que el 6 de diciembre fecha colocada por el por el electoral para la renovación de la asamblea nacional dicen ellos dicen los pelucones llegaron hoy ustedes sabían que en Nueva York se estaba desarrollando una cumbre que se fueron siete pelucones de la ultraderecha venezolana a recibir instrucciones a afinar su plan conspirativo y a recibir dólares en Nueva York para venir a conspirar lo sabían ustedes estén estén pendientes hoy pues hoy tenemos a las nueve de la noche los mazazos de Diosdado ahí va a haber pura perlita caballero ahora ellos dicen que el 6 de diciembre de este año se acaba la revolución bolivariana socialista de independencia del comandante Chávez en Venezuela que creen ustedes que la revolución llega a su fin el 6 de diciembre ¿creen ustedes que el pueblo venezolano tendrá la conciencia y la fuerza para mantener la revolución lo que resta de esta década y del siglo 21 aprendamos de la historia traigamos la historia como fuerza viva y llenemos nuestro espíritu con la heroicidad de quienes supieron en la hora que les tocó vivir llenar de brillo y de luz toda nuestra patria y llevemos el canto del pueblo como un canto seguro de victoria hoy mañana y siempre llevemos a Pedro Camejo en nuestro corazón en las nuevas batallas en las nuevas victorias que nos depara la vida de la república bolivariana de Venezuela que viva el negro primero que viva el pueblo de los libertadores que viva la batalla y la victoria de Carabobo que viva el ejército bolivariano de la patria que viva nuestro libertador Simón Bolívar que viva el legado inmortal del comandante Hugo Chávez Fría que viva el pueblo de Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre que Dios bendiga al pueblo y a la patria venezolana visión cumplida negro primero en el panteón nacional muchas gracias hermano muchas gracias hermana atención firme a discre chum del ejército bolivariano nuestro himno es letra del poeta Juan Ángel Mogollón música del profesor Inocente Carreño interpretado por el personal militar asistente al acto bajo los acordes de la banda marcial del cuartel general del ejército bolivariano atención firme de la banda de la banda de la banda Gracias por ver el video. 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 Y aquí estamos. Nos mojamos, nos secamos, nos mojamos, ni secamos, ni agua ni sol nos parará jamás. Quiero agradecer también la presencia de un enviado del presidente Raúl Castro. Se trata del general Leopoldo Cinta Fría, ministro de la Defensa de la República de Cuba. Gracias por ver el video. Muchas gracias, querido hermano, querido hermano Ronald Blanco de la República. Está autorizado. Está autorizado, general Arrietan. Está autorizado, general Arrietan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al hombro. Al hombro. Arrietan. 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 ¡Al hombro! ¡Arr! El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional, y el ciudadano mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, comandante general del Ejército Bolivariano, en nombre de todos los hombres y mujeres que integramos este insigne componente, pilar fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresan sus más cálidas palabras de agradecimiento a la comunidad nacional e internacional por haber engalanado con su presencia, llena de espíritu bolivariano e integracionista, este acto de trascendental significado castrense, contribuyendo con ello a engrandecer tan importante fecha de nuestra historia patria, el 194 aniversario de la Batalla de Carabobo, día del Ejército Bolivariano, Bicentenario de la Carta de Jamaica, e ingreso al Panteón Nacional de los Restos Simbólicos del Teniente de Caballería, Pedro Camejo, Negro I. Retirada de las autoridades. Retirada de las autoridades. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias por su atención.